Bueno, estamos reportando desde las instalaciones de la Vialda Maniguité, donde todo onda es el sueño de llegar aquí. ¿Qué opinas con referencia al carro de nuestro panel blanquito, que aparentemente pundió la cabeza? ¿Qué opinas de eso? Que cambia la nafe ya es suficiente. Que ese carro no sale ni en patineta. Oh, entonces dice que ni siquiera con grúa sale. Ni siquiera con grúa lo maneja ella. Oh, entonces te quiere decir que el carro de Maniguité de Maniguité está igual que a usted teñiga. Te teñiga, eso no es cierto. Bueno, veremos en el próximo parte 2 lo que dice Blanquito. Blanquito, oh, acaba de llegar, por favor, preséntese aquí. Ay, 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 otra vez de la Yard de Maniguité. De la Marda. No, ya la gente sabe cómo puede ser. De la Yard de Maniguité. De la Yard de Maniguité. De la Yard de Maniguité. Donde todo onda quiere llegar. Todo onda quiere ser parte. Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, con unos rumores que la guagua de Jairo la Vieja como... No te charme. ¿Qué pasa? Dígale a la cámara, mire hacia el público, hable. Nada, muchas piezas y pocos pagos. Y el que la manija no sabe manijar. Entonces usted dice que el problema está entre el vieja y el sillón. Exacto. La pieza... La pieza que van a... Ahí, en el lado del chofer. Bueno, eh... Vamos a tener que hacerte una garrita para... Dígame, ¿qué opinas? No, ya lo tengo, va. Agarra, 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 agarra. Dale a Ricoh, dale a Ricoh. Ya. La carrera de... Agarra, 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 agarra. ¡Ve eres Qiu! Ergurado och otro. ¡Ve 담Res! Nadende, no fuera, recPNs aquí. Vamos a tener que hacer una garrita para... ¡Gracias!